Ven ah Ay no, ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no Ay no Ay no Hola, la sopa si claro Ay no Ay, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 Envita na ata eh Bente naman, wag mamaya na ako Gagawa mo lang ang trabaho Ay, ano yun Laro kayo, pwede kayo Nandito ko lang, baby Aray, Nick Ay, ano yan? Sige, pagkulang, pagkulang Pagsobra, G O, bawo nyan, lo Lo, bawo nyan Baliyo, may Tara, promise O, sige nga, pagkompleto O, gino Tara 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 O, sige, invite na ako Hello Hello, mga kaibigan Oo Isa kami Pagkulang Tidak 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 Gino Tidak Tara Tara Tidak Tara Tara schnell Sige Kona Tidak Tidak No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando en la bomba? ¡Habla de nuevo! ¡Habla de nuevo! ¿Me estáis en la bomba? ¿Me estáis en la bomba? ¡Habla de nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Los Cato! ¡No, no, no! ¡¡Suscríbete! ¿Dónde está la secundra? ¿Pasó? 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 ¡Es la merdito! ¡Es la� spicciante! ¡Vamos! ¡Sigabie, minus la lera! ¡Sos de pión! ¡Dúmencio! ¿Pock tábomb? ¡Go! ¡Hijaos, hijaos! ¡Aquí es lo que se ve! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está bien con el otro tipo de teléfono! ¡Aquí... ¡Eptrá un saludo! ¡Clutch vos, las! ¿No? ¡Pede que no muera! ¡Cuché! ¡Cuché vos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no este ajálo queda cada ocho lo qu lost el interior ah No... ¿Qué es lo que? ¡Muy bien! No... No ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo estemos? Gracias por ver el video.